Sí, nosotros vamos al paro el jueves y el viernes y mañana también adherimos a la protesta que han iniciado los compañeros de ATE, por lo tanto podemos decir en forma concreta que va a haber 40 cortes en la provincia de Buenos Aires, en las distintas ciudades de la provincia organizados por el UDOCBA. Bueno, desgraciadamente estamos en esta situación porque el gobierno de la provincia nos agrede y el gobierno de la nación nos abandona, entonces se ha producido un caos institucional muy grande que refleja la falta de pago, la falta de compromiso, de responder a los compromisos ya asumidos por el gobierno de la provincia en este caso, tiene que pagar los sueldos en tiempo y en forma y el aguinaldo hace 6 meses que los venimos trabajando y llega a esta situación lo que demuestra que es mal administrador. Ahora, también el gobierno de la nación tiene que pensar que esto es un país y que no puede dejar al libre arbitrio si ellos consideran que es mal gobernador, bueno, que haga lo que tiene que hacer el gobierno de la nación. Hay algunos mecanismos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es cuidar a la gente. El peronismo, porque supuestamente tiene un gobierno nacional popular de peronista, el peronismo lo que dice es que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, y los docentes somos los que más trabajamos, porque la verdad hay que estar todos los días, todos los santos días, con la violencia que se vive en la escuela, con la falta de insumos que hay para enseñar, con todas las cosas que se trasladan de la sociedad a la escuela. Entonces, no pueden pretender que nosotros trabajemos grave, hay problemas en la salud. Entonces, nosotros nos estamos reuniendo, venimos de una reunión con el compañero Isassi, el colorado de ATE, con un compañero también secretario general de SOM, y estamos tratando de confluir en una sola lucha para la semana que viene, y lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr. Esto es lo que ha hecho el gobierno de la provincia, ha juntado a todas las voluntades. Ahora, esperemos que la semana que viene...